hola chicos cómo están el día de hoy acá en China Line les traigo un nuevo mod también llamado cavern que es un mod que lo que hace es traer cavernas o dungeons a minecraft y se utiliza con una esmeralda puede ser es un portal un prevent broad of roble es un siguiente portal y una acuamarina que es el siguiente portal se los voy a mostrar crean un portal cualquiera o sea crean una estatua cualquiera o sea no una estatua una entrada cualquiera y simplemente ponen estas cosas o sea estos materiales para poder crear el portal vamos a entrar esperemos a que cargue porque se va a demorar un poquitito en cargar porque está creando un área para quien y todos estos sitios son son cavernas supuestamente de agua este es un mundo de agua ok fíjense porque fue el de agua ahora este es el de bosque sí esto es que ustedes ya los pueden investigar cuando lo jueguen realmente es muy muy interesante si este es el de bosque fíjense qué hermoso y ahí abajo hay criaturas nuevas y un mundo nuevo por explorar chicos entonces ese es el otro y luego tenemos el último que viene a ser el de hielo creo y efectivamente este es el de hielo pero si es el último que nos queda así que habría que investigar para ver qué es chicos pero son todos dungeons esto no van a encontrar otra cosa que no sea un dungeon o sea una mazmorra un lugar donde solamente hay monstruos y mineral y todos aquí pueden venir a sacar mineral y aprovechar y llenarse y forrarse mineral obviamente y lograr una aventura increíble así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado este mod y ya los veo pronto ya saben suscríbase al canal déjenme likes comenten bajo el vídeo y si les encanta el canal compartanlo por todos lados chicos y eso los veo pronto cuídense